Saludos país, saludos mundo. Don Rubén Rodríguez, muchas gracias por la oportunidad. Un comentario muy puntual. Ayer hubo una asamblea del movimiento social ambiental en el noroeste, sobre todo de la provincia de Ajabón y Santiago Rodríguez. Y al final, esta asamblea fue en Loma de Cabrera. El padre Jesús de León leyó el manifiesto de cierre de la asamblea. Y me dio mucho gusto ver a Don Gonel Franco, a quien siempre le expreso mi respeto y mi admiración. Estar ahí como un activo en la lucha ambiental de nuestro pueblo. Es una lucha necesaria. Me extrañó no ver a Casiano Lora, que es un activo en la lucha ambiental, ahí en Ajabón, en la defensa de los recursos naturales y particularmente de lo que representa restauración con la gran cantidad de ríos que son la vida nuestra en esa parte final del noroeste. Porque ahí nace el río Artibonito, que es el principal río de uso de agua en Haití. El río Ajabón, el Chacuay, el linaje, el Macabón y tantos otros ríos y cañadas que se desprenden de esa montaña nuestra allá arriba en la zona de restauración del municipio como tal. El Papa Francisco, en el año 2015, dictó una encíclica, la Laudato Si, es una encíclica ecológica. Es la más profunda y la más vertical de las encíclicas de los papas, porque el Papa Francisco no es el primero, hasta ahora es el último, ¿verdad? Pero desde Juan 23 a Juan Pablo II venían expresando estas preocupaciones. Juan 23 lanzó una encíclica por la paz entre los hombres en aquellos momentos en que estaba muy álgida la situación internacional con la posibilidad de una guerra nuclear, que sería el exterminio de la raza humana, ¿verdad? del ser humano. Y también mostró su preocupación por la vida en el planeta, Juan 23. Luego lo hizo también Juan Pablo II. Y el Papa Francisco no ha hecho más que profundizar con estas preocupaciones, con estas reflexiones. Y procuró reunir un colectivo de científicos, de luchadores ambientalistas, consultaron a diversas organizaciones rurales que han mostrado preocupación por el tema ambiental. Y de ahí, de esa gran consulta universal, viene entonces esta encíclica, Laudato Si, del Papa Francisco. Y en ella, e incluso el Papa Francisco se remonta a San Francisco de Asís, cuando ya en un canto le daba el tratamiento de hermana a la madre naturaleza, en otro momento le daba el nombre de la madre tierra. Es decir, hay que cuidar a esa hermana, hay que cuidar a esa madre, porque ella representa nuestra propia vida. Y decía San Francisco de Asís, no solo nos dan la hermana y la madre tierra, no solo nos dan esos frutos de múltiples colores, esas frutas, sino que además nos permiten la vida, porque la madre tierra es nuestro hábitat, nos da la alimentación, pero nos da la posibilidad de habitar un planeta, nos da el agua, y sin agua no hay vida. Por eso entonces nos llaman a defender la montaña, a defender los ríos. Y es eso lo que están haciendo estas comunidades del noroeste. Y qué gusto escuchar al Padre Jesús de León, de Loma de Cabrera, o de la parroquia de Loma de Cabrera, de Nuestra Señora de la Alta Gracia, que es una especie de santuario regional, ser el vocero de esta causa. Qué interesante. Ver al Padre Jesús de León, con todos los luchadores ambientales, ahí, a su alrededor, pronunciando una propuesta vertical de acción, frente a la Unigol, en defensa de la vida. Nada de este mundo nos resulta indiferente, dijo el Papa Pancho, el Papa Francisco. Pero ya lo había dicho Terencio, hace cientos, miles de años. Soy hombre, nada humano, me es ajeno. Que lo usó Orlando Martínez como epígrafe en cada artículo que publicaba en el periódico nacional o en la revista El Nacional. Y esa verticalidad de Orlando le costó la vida, pero se consagró ante la historia nacional como un vocero de una causa de justicia. Hace más de 50 años, cuando el mundo estaba vacilando al filo de una crisis nuclear, el Papa Juan XXIII escribió una encíclica en la cual no se conformaba con rechazar una guerra, sino que quiso transmitir una propuesta de paz y dirigió ese mensaje de paz en la tierra al mundo católico, por supuesto, y al mundo global, al mundo entero y paz en la tierra a los hombres. Ocho años después de esa encíclica, paz en la tierra, el beato Juan Pablo II se refirió a la problemática ecológica y también llamó a defender la naturaleza por la descontrolada e inconsiderada explotación del hombre de la madre naturaleza. Así es que, desde mi punto de vista, todos los sacerdotes de la Iglesia Católica en cualquier rincón del planeta y particularmente en la República Dominicana deben asumir ese discurso y esa propuesta y esa acción pastoral en defensa de la Madre Tierra, en defensa de la vida. Así que nos llena de mucha satisfacción, nos relanza la esperanza el sacerdote Jesús de León desde Loma de Cabrera llamando a defender la vida, a defender la naturaleza y diciendo no a la Unigol ahí en restauración, a defender la vida.